Le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo Lucio Parada. Lucio, ¿cómo estás tú? Te abrazamos desde acá de España y gracias por este tiempo que nos das para poder intercambiar ideas y poder ayudar con nuestra conversación también a los chilenos que estamos repartidos en el mundo. Muchísimas gracias por esta posibilidad que nos das. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estoy conectando desde Santiago, de Chile, donde estoy viviendo hace dos años luego de pasar toda una vida como chileno en el exterior y encantado de poder participar en este programa. Hay que decir que tú, además de participar activamente también en los diferentes movimientos a través de la red europea de chilenos en el exterior, si no mal entiendo, y además como presidente, tú lo sabrás decir como presidente de... Efectivamente, estoy en la red europea de chilenos por los derechos cívicos y políticos y actualmente en Chile, donde represento a la red, estoy en calidad de presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores.